hoy quiero comentar con todos ustedes seguimos con el tema de las elecciones en los eeuu en primer lugar es un tema que es pertinente para los venezolanos y para la gente en general para el mundo no se puede ignorar que las elecciones en los eeuu tienen un profundo impacto en todo el mundo pero en especial para venezuela por lo que ha venido ocurriendo en los últimos años por esta situación que estamos enfrentando a una narcotiranía del chavismo que ha sido auxiliar de muchas maneras por la falsa oposición entonces hemos venido dando esta batalla en los últimos años y en los últimos meses explicando la manera como en forma oportunista esta falsa oposición prácticamente vendió pues toda una serie de tesis que en gran medida fueron adoptadas por el departamento de estado norteamericano y que nosotros atribuimos a lo que podría considerarse un fracaso de la estrategia para liquidar y para sacar la narcotiranía en venezuela afortunadamente nosotros hemos encontrado en los últimos meses receptividad en el gobierno norteamericano en la administración de trump para tener una mejor idea una mejor comprensión de lo que está pasando en venezuela eso fue lo que llevó a que trump expresara sus dudas sobre la capacidad del criterio y el juicio que podría tener una persona como juan guaidó para manejar este proceso pero a esto habría que agregar pues toda la serie de manejos de corrupción el objetivo que tiene esta falsa oposición ya lo sabemos es tratar de prolongarse en el manejo del amponato interino porque lo que está en juego para ellos es el acceso a los activos que tiene venezuela en el exterior cuentas bancarias acciones en diferentes compañías el caso del circo pedevesa y esto es lo que ellos están tratando de mantener por eso mientras ocurre pues toda esta situación que se está dilucidando aún en los eeuu de manera muy discreta muy callada ellos siguen avanzando con una consulta que quieren presentarla como la manera la certificación de que eso les permitiría a ellos seguir al frente de el el amponato interino nosotros estamos combatiendo esto pero también pues entendemos que es muy importante explicarle y hacerle entender a nuestros aliados sobre todo el gobierno de los eeuu que es absolutamente inconveniente seguirle dando una de esta forma seguirle dando a ellos el oxígeno financiero que tanto necesitan para seguir pues manipulando en la política pero en el marco de esto que ha venido ocurriendo por supuesto se presentan las elecciones presidenciales en los eeuu de una manera absolutamente oportunista leopoldo lópez y juan guaidó evadieron en una forma muy hábil el pronunciarse en los hechos son que desde el momento en que donald trump reconoce la presidencia juan guaidó y reconoce esta intelequia de gobierno interino que no es tal desde ese momento la suerte de juan guaidó de leopoldo lópez y de voluntad popular cambia completamente porque esto pues genera un efecto dominó que es lo que motiva que otros países comiencen a reconocer a la administración de oeste amponato interino de guaidó y a partir de allí es donde ellos comienzan a acceder pues en esos esquemas administrativos para ponerle la mano pues a los activos que tiene venezuela en el exterior ellos usando ese reconocimiento que recibieron de trump por supuesto pudieron acceder a los dineros que fueron dados por para la ayuda humanitaria dinero que por cierto han sido gastados y no se ha rendido cuenta a nadie ni a la asamblea nacional que ellos dicen representar pero menos aún a los venezolanos ni a las personas ni a las agencias que dieron este dinero esta es otra demostración de la forma absolutamente corrupta como ellos están manejando el tema pero a partir de este reconocimiento lo que queda claro es que sin el apoyo sino el reconocimiento de la administración de trump de los eeuu al amponato interino habría sido prácticamente imposible estar hablando hoy día de juan guaidó y de leopoldo lópez y de la falsa posición manejando está este supuesto gobierno porque en realidad lo que ellos hicieron fue tratar de venderle una unas tesis que fueron absolutamente equivocadas ellos siempre han sido de la tesis de negociar con el régimen de nicolás maduro ellos siempre han sostenido la tesis del cambio de gobierno no el cambio de régimen y lamentablemente algunos operadores en el departamento de estado tales como el abrams como james story como el señor cosac que pareciera representar más los intereses del estado profundo que los intereses de la nación norteamericana ellos adoptaron estas mismas tesis y han mantenido una manera una posición sumamente permisiva con el régimen de maduro esto lo que ha llevado es a una política equivocada de que solamente por la vía de unas presiones de unas sanciones selectivas entonces ellos hay la esperanza de que la narcotiranía ceda y entonces eso los obliga a negociar bueno en esa tesis de esas presiones entre comillas llevamos ya prácticamente 10 años y lamentablemente y vemos podemos constatar esto lo hemos explicado en otras oportunidades que efectivamente se puede constatar se puede percibir que hay unas diferencias extraordinarias entre la visión que tiene donald trump sobre el caso venezuela y la que comienzan y la que expresan pues los ejecutores los operadores de su política esto es para determinar de que efectivamente existe pues una una contradicción allí que lamentablemente no fue resuelta y es la que ha venido marcando lo que ha ocurrido en cuanto a la posición de eeuu frente al tema venezuela lo importante es significar que siempre se ha dicho que la el tema venezuela es un tema bipartidista y entonces al ser un tema bipartidista lo que quieren decir es que supuestamente hay un acuerdo de republicanos y demócratas para atender el tema venezuela pero en realidad lo que hay es un acuerdo entre ciertos demócratas y ciertos republicanos con una cierta y particular y específica manera de entender el problema que no es otra que tratar de provocar una negociación porque porque ellos han sido alentados ellos han sido alimentados con una percepción que es completamente errónea que es la percepción y es la tesis de la falsa oposición ellos nunca van a generar otra tesis que no sea la de tratar de entenderse con el régimen chavista para ir a unas elecciones y entonces esas elecciones van a generar como resultado un co gobierno una cohabitación de hecho ya existe pero estamos hablando ya de algo que ellos quieren que sea formalizado entonces si hay en efecto hay una política hacia venezuela pero si es cierto que es una política bipartidista lo menos que se podía esperar de leopoldo lópez y de juan guaidó quienes son quienes realmente manejan están a la cabeza del amponato es tener por lo menos la discreción la prudencia de aceptar verdad y de reconocer que fue justamente de la mano de donald trump que esta situación les había favorecido contrario a esto ellos por supuesto manipularon hábilmente todos los operadores de juan guaidó y de leopoldo lópez estaban apoyando al candidato socialista joe biden mientras ellos pues cuidadosamente evitaron hablar una vez que el esta conspiración de los medios de comunicación en los eeuu proclama supuestamente ganadora joe biden una situación que ha sido impugnada por las graves irregularidades que están ocurriendo en varios estados entonces leopoldo lópez y juan guaidó que no esperan sino que ellos se lanzan en el mismo tobogán y se convierten en los primeros felicitadores de oficio tratando pues de justamente de demostrar lo que siempre han sido han sido unos oportunistas ellos quieren demostrarle a los demócratas que son elementos son operadores confiables para esa política que de imponerse tesis que nosotros consideramos la aceptamos con reservas ante la posibilidad de que sea el candidato demócrata socialista joe biden quien finalmente se ha proclamado presidente no tenemos la menor duda de que la política que vendrá será de un cambio total y de que habrá que luchar para tratar de explicar que no es por la vía de la negociación como se va a resolver la grave crisis de venezuela no quiere decir esto que la negociación esté descartada sino que si insisten por ese camino ese camino nos va a llevar a un resultado de desengaño de desesperanza y a profundizar el grado de caos y de deterioro social que vive venezuela porque estas negociaciones conducirían a unas elecciones que no van a resolver el problema de fondo porque prácticamente significaría la continuación del chavismo de las mafias chavistas en la estructura del estado esto que parece no entenderlo muchos políticos norteamericanos pues esa ignorancia es de alguna manera aprovechada por estos elementos de la falsa oposición para vender esa manera particular pues de 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 fabricar pues toda una una justificación al reconocer al salir a reconocer digamos la su el supuesto triunfo joe biden lo que está haciendo leopoldo lópez y juan guaidó no es otra cosa que demostrar no solamente su ignorancia de la manera como se está manejando el tema en los eeuu sino poner en evidencia un profundo oportunismo habría que contrastar este salir a convertirse a la carrera en forma apresurada en los felicitadores los primeros felicitadores de oficio con la posición que han asumido otros países el caso por el caso por ejemplo de rusia vladimir putin el caso de china el caso de corea del norte pero quizás a bueno el caso de brasil muy significativo pero quizás el más emblemático de todos es el caso del también socialista manuel lópez obrador amlo el presidente de méxico quien jugando a entender con pragmatismo la política y defendiendo los intereses que más convienen a la nación mexicana el presidente de méxico expresó que no estaba dispuesto a reconocer por ahora a joe biden hasta que se resuelvan todas las disputas legales que están planteadas y esta pues nos parece que una posición prudente no vamos a decir que que digamos que otros países han debido hacer lo mismo cada país decide lo que crea pertinente en base a sus propios intereses lo que yo quiero es contrastar la posición de madurez de prudencia de sentido de la política de la geopolítica de otros dirigentes de presidentes de otros países como el caso del presidente de méxico contrastar esa esa posición con la manera chapucera la manera digamos pirata y completamente simplemente para tratar de lograr lo que ellos siempre andan buscando diopoldo lópez y juan guaidó que es un efecto mediático que es buscar la manera de crear una impresión habría que ver qué va a pasar si el resultado final de todo este conflicto que nosotros esperamos va a ser resuelto de acuerdo a los principios de la de la ley perdón y el orden en los eeuu si finalmente se declara presidente de los eeuu a donald trump para un segundo periodo y entonces este por supuesto pues se tendrá que revisar la conducta hostil oportunista de estos operadores de la falsa oposición que simplemente se ve ahora como el objetivo que ellos siempre buscaron fue sacarle provecho a ese reconocimiento que les dio eeuu nunca hubo otra intención simplemente para ellos es una es es algo digamos de la actitud propia de un logrado de la política de gente que lo que quiere seguir es parasitando de la política en el caso específico de lo que está planteado en eeuu yo no voy a agregar más elementos digamos para tratar de adivinar qué es lo que va a ocurrir lo que si yo sé que va a ocurrir es que se tienen que resolver todos los reclamos para como fecha el límite el 8 de diciembre de este año como ustedes saben diferentes estados tienen diferentes leyes electorales y cada estado tendrá que resolver estas disputas y si no lo hacen para el 8 pues hay una gran posibilidad de que sea el congreso quien ponga remedio a esta situación